Y pa' que no te aburras en la cuarentena Te traigo un tumbaíto de cuarentena Un tumbao sabroso pa' que muevas la cadera Te traigo un tumbaíto de cuarentena Avísale a Josefa, a Luisa y a Elena Te traigo un tumbaíto de cuarentena Hay lo mismo en China que en Venezuela Te traigo un tumbaíto de cuarentena Para Cuba linda, mi tierra bella Te traigo un tumbaíto de cuarentena Pa' que no te aburras mientras tú esperas Te traigo un tumbaíto de cuarentena Ay, quédate en casa que la cosa no está buena Te traigo un tumbaíto de cuarentena Hasta que se vaya la pandemia Te traigo un tumbaíto de cuarentena Ay, qué río Dos adera en cuarentena Dos adera en cuarentena Sipa la frontera, muchachos Dos adera en cuarentena Que se te cuela, que se te cuela Dos adera en cuarentena Tremenda dos adera Dos adera en cuarentena No salgas pa' fuera Te traigo un tumbaíto de cuarentena Quédate en casita y llena bien la despensa Te traigo un tumbaíto de cuarentena No hay mal que dure cien años Te traigo un tumbaíto de cuarentena Te traigo un tumbaíto de cuarentena Te traigo un tumbaíto de cuarentena